La 1 y 4 minutos del mediodía y seguimos avanzando. Entramos en este momento en nuestra última hora, en nuestra última hora, en la recta final de este lunes 26 de noviembre. Y lo hacemos con nuestro doctor, con don Álvaro García Ambrú. Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, perfectamente. ¿Ya estamos bien, bien, bien? ¿Seguro? No, sí, aquello fue una pequeña crisis de bronquitis que suele pasar. A los que, viejos no, ¿eh? A los que somos mayores. Vieja la ropa. Exacto, a los que somos mayores. Y de vez en cuando pues tenemos esos pequeños achaques de alteraciones respiratorias, pero con un poco de tratamiento y de descanso desaparece. Lo malo es que la soledad vence y estar fastidiado en cama y solo, eso a una grava. Claro que sí. A una grava. Claro que sí. Porque por lo menos, si vives acompañado, puedes pegar un par de gritos desde la cama, ¿no? Y tal. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Como dicen los franceses, se la vi. Sí. Bueno, lo importante es estar vivo. No, no. Como decía mi maestro, que le preguntaba, ¿cómo se encuentra hoy, jefe? Y se quedaba mirando y me decía, te lo he dicho muchas veces, amanece, que no es poco. Que, por cierto, después se hizo una novela sobre ese tema. Pero que ese tema yo lo conozco de hace 40 años, nada más. Antes de ayer. Ayer. Antes de ayer. Ayer. Qué tiempos. Es antes de ayer que tanto le gusta a usted recordar y disfrutar recordando, ¿no? Sí, sí. Porque hay una cosa muy importante. No le damos lo que en realidad tiene importancia, valga la redundancia, de nuestros recuerdos. Y entonces hay que separar los recuerdos agradables de los desagradables. Los desagradables se deberían de olvidar para siempre, ¿verdad? Y quedarnos con los buenos. Exacto. Yo he hecho mal esto, 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 esto. Bueno, voy a poner los medios adecuados ahora. Primero, para ver si puedo arreglar algo. Y si no, por lo menos pasar página y olvidar y vivir el momento. Claro que sí. Es el momento. Y es, además, el no perder la ilusión. Se puede tener 70, 80, 90, 100 años. No importa la edad. La edad no es la cronológica, que es el error que tenemos los humanos. La edad es la edad mental. La edad mental, ¿cuántos hay con 40 años que parece que tengan 100 y cuántos hay de 90 que parece que tengan 40 años? Yo tengo un amigo que tiene 90 años, médico, sentado en una silla, el pobre, y hay que ver y oírle hablar. Como los recuerdos que él tiene, como rememora sus tiempos de aquel hospital de Mora que tanto añoramos, que tanto añoramos. Y es un chiquillo, mentalmente, que es un chiquillo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Porque, ¿de qué te vale ser muy joven por fuera, si por dentro era un viejo, no? No, 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 no. Claro que no. Yo me paré en los 28, doctor. Me parece una edad ideal. Yo en los 28 estoy parada. Aunque cumpla 200, tengo 28. Me parece que es una edad ideal. Y además se puede conseguir, ¿eh? No creas que no. No, no. ¿Cómo que se puede conseguir? Sí, yo lo estoy consiguiendo, hombre. Ya está. Yo, yo, fíjate, 80 años, y no lo digo, ya se me ha escapado la edad. Bueno, ¿pero cuánto tiene de verdad? De verdad unos 32, 33. ¿Cuatro años más que yo? Por ahí, por ahí, por ahí. Cuatro años más que yo. Por ahí, por ahí tengo. No es mucha la diferencia, ¿eh? No, no. Para nada. Aún tengo muchas ilusiones y aún pienso en muchas cosas que puedo hacer. Por ejemplo, ¿se pueden saber? Sí, esto, sobre todo ahora que ya no tengo obligaciones médicas, me refiero a un horario fijo en un hospital, pues, intentar ayudar a los demás. Hay muchas personas que no se dan cuenta que tienen dolores. Hoy podríamos hablar de dolores. No, hoy vamos a hablar del dolor. De dolores, que tienen dolores que son físicos, que ellos creen que son físicos, pero que no es así, sino son dolores que están proviniendo de una crisis de ansiedad y de preocupación. Hombre, una familia con tres hijos que tengan que vivir con la ayuda de la pensión de los padres es para estar preocupados. Y hoy no hay así. Bueno, esos son los que puedan vivir con la ayuda de los padres, pero los que no tengan quien le puedan ayudar, peor todavía. Pues, imagínate la cantidad de esto que hay. Hombre, soluciones para eso, fáciles y difíciles. Porque yo se lo dije una vez a un reverendo y digo, ustedes desde el púlpito, que están escuchando un montón de gente cuando ustedes dicen la misa, pues, podían proponer que en cada bar hubiera una hucha, un bote. Y decirle a la gente desde aquí y desde aquí y propagarlo, ¿cuántos cafés se toma usted al día? Cuatro. Oiga, ¿no le importa tomar tres y dejar uno en la hucha? O, ¿cuántas cervezas se toma usted cuando está con los amigos en una reunión? Tres, cuatro. ¿Por qué no dejan una cada uno en la hucha? Tú sabes la cantidad de dinero diario que se podía recoger en Cádiz. Cada uno lo hiciéramos, ¿verdad? Sí, cada uno lo hiciéramos. Y la cantidad de cosas que se podían arreglar y comprar. A mí cuando, yo no, esto, cuando entraron en esos supermercados, que el supermercado no tiene la culpa, y se llevaron comida, pues, yo no lo critiqué. Yo no lo critiqué. En conciencia, en conciencia, eso que se llevaron en cesta sin pagar, no era para revenderlo, era para darlo a gente necesitada. Sí, pero si cada uno hacemos lo que nos dé las ganas. No, no, hay unas leyes que hay que cumplir. Porque si ellos lo hacen, yo también podré hacerlo cuando yo no tenga en mi casa y el vecino de enfrente y de al lado, y entonces esto sería como una viña sin vallado. Vaya, pero aquello fue, yo creo, que más que un acto de... Y luego agrediendo, porque se vio a una cajera que se la agredió, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso no era libertad, eso era libertinaje. No, yo me expresó mal. No he dicho que lo aprobara, sino que lo comprendía. Porque es que es algo... Mira, ahora viniendo hacia aquí, se ha acercado un señor al bajario de los tubos, y me dice, ¿Tiene usted 20 céntimos porque no he podido comprarle el biberón a mi hijo? Mira, me ha entrado... Lo primero que dicen desde todas las instituciones es que dinero no se le debe dar absolutamente a nadie. No, no. Y que estas personas vayan a las instituciones, sí es verdad que le hace falta para eso, porque puede que sea para otras cosas. Puede, puede, puede que sí. Esto, yo tengo un conocido, bueno, digo un conocido que lo veía de vista, un negrito simpaticísimo, agradable, que se pone en la calle Brasil sentadito con una gorrita, y le digo, ¿tú qué quieres, dinero o café con churros? Sí, café con churros. Vámonos. Me explico y disfruto viendo, porque es que verle cómo se toma el café y cómo se come... No se comen los churros, los devora. Pobre, y a mí me da. Pues mira, como yo le explicaba a otro esto, es que este por lo menos aquí se come café con churros, o está sentado ahí y algo le dan. Pero a lo mejor el pobre en su país... No tiene nada y nadie le puede dar nada. No tiene ni para el que tener. Ni hay ningún sitio donde llamar para que le ayuden. Ni ningún sitio donde llamar. Esto, la Cruz Roja en Cádiz está haciendo, y esto no es propaganda, una labor fabulosa. Pero la vamos a tener aquí mañana o pasado. Deje que lo cuente ellos. Vale. Y vamos a hablar del dolor, porque también tuve el viernes un programa solidario por el mundo, y también estuvimos hablando de todo esto. Entonces vamos a hablar del dolor, tanto el físico como el psíquico, doctor. Dolor. Ay, palabra triste. ¿A quién no le ha dolido alguna vez una articulación o la cabeza o al andar ha tenido molestias? Entonces es una palabra que no se puede borrar del diccionario, pero ¿qué daríamos para borrarla? Pero hay un factor importante. Hay un trabajo publicado por la Universidad de Berkeley en la que especifica cómo, no en Europa, sino en todo el mundo, el dolor ha ido en aumento de una forma brutal. Es decir, que ha habido pues un factor psíquico que ha estado influyendo enormemente en el dolor. Yo creo que las personas que están ahora bajo un síndrome de ansiedad me comprenderán cuando diga esto. Esas personas jóvenes que les cuesta hasta levantarse del sofá y que al levantarse les duele la espalda. Muchos de ellos, por no decir el 90 por 100, que es lo que dice el trabajo, no es un dolor patológico de origen córgico, sino que es un dolor con un alto porcentaje mental. El dolor, hombre, nosotros tenemos a través de nuestra piel y de nuestra musculatura, pues una serie de receptores que sabemos distinguir cuando duele y no duele. Y es más, sabemos distinguir qué tipo de dolor es. Si es de un golpe, si es de un pinchazo, si es de un pellizco, si es de una opresión o de un apretón. Luego, aquí está demostrado que es un reflejo instantáneo que va desde la parte en la que nos pinchamos o nos apretamos al cerebro y vuelve otra vez. Es decir, el dolor es más que un síntoma, es un síndrome, es un conjunto de síntomas. Y dolor, dolor, ya te he dicho que está aumentando enormemente, pero que es un dolor donde lo psíquico está influyendo enormemente. Y cuando decimos psíquico decimos el estado de ánimo de las personas. El estado de ánimo, en una palabra es el estado de ánimo. Dime una cosa, tú has experimentado tristeza y has experimentado alegría. Pero esa tristeza por un disgusto, por una pérdida o por una mala noticia, ha sido distinta a otro tipo de tristeza. Es decir, ha habido ahí inmiscuido un factor psíquico, porque te lo he repetido muchas veces y no me cansaré de repetirlo. No sabemos nada de nuestro cerebro. Estamos en pañales de la capacidad mental de nuestro cerebro. Ya te he dicho que te voy a traer un libro para que lo leas, porque cuando yo lo leí lo volví a leer y releer. Porque estaba demostrando que había procesos patológicos orgánicos, es decir, enfermedades orgánicas, que se curaban con la voluntad. Es decir, por la actitud de la persona. Allí había dos casos, uno de un cáncer de ovarios y un cáncer de mama. El otro, que fueron los que más me impactaron, en que las dos mujeres dijeron, yo me curo esto. Hice el autor que fue, cuál fue su sorpresa, cuando al cabo de seis meses, la señora con el cáncer de pecho, sin medicación, cuidado, porque se negó a tomar ella ninguna medicación, las adenopatías que tenía axilares, habían desaparecido en gran cantidad. Y el tumor de mama había disminuido su tamaño. Continuó extrañadísimo y entonces todos los meses la veía. Y cuál fue su sorpresa, que llegó un día en que no había ni adenopatías axiliares, ni había tumor. Luego, ahí había un factor mental puro que estaba actuando sobre la enfermedad. Yo no quiero decir con esto, por favor, que no se tienen que tomar medicamentos y tal. Pero que la actitud positiva es muy importante para todo en la vida. Exactamente. Para la salud también. Te lo digo por experiencia. Y yo con este pequeño brote que he tenido, he dicho, yo no puedo estar más de 48 horas en la cama y hay que levantarse y tal. Y no he estado 48, yo estuve, pues mira, un sábado, un domingo y un lunes ya me levanté. Y la prueba nos lo dicen también en esta vida muchísimos médicos que han pasado por aquí, que dicen que vienen muchas personas mayores a las consultas, tanto hombres como mujeres, aquejados de dolores, pero que se le pasa en el tiempo, el poquito tiempo que están en la consulta con el médico. Porque lo único que le hace falta es compañía. Lo único que tienen es soledad. Entonces la soledad es una de las cosas que trae el dolor, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Por eso te empezaba diciendo esto. La soledad, cuando uno la busca, de maravilla, de maravilla. Pero por desgracia actualmente la soledad en un alto porcentaje es impuesta. Y ahí es cuando vienen todos los problemas y todos los dolores. Ahí es cuando vienen. Y las ansiedades y depresiones, todo. Y ves aquella persona que está en casa y está agitada, está inquieta, se levanta, coge una cosa, la vuelve a dejar, está viendo la televisión y se aburre. ¿Qué consejo le daría a esas personas que se sientan así, de esta manera? No hay cosa más importante que el ejercicio de una buena y adecuada alimentación. No encerrarse en la casa. Cuando una persona está así, le costará al principio, y te diré por qué, bueno, voy a salir a la calle. Y estoy seguro que saldrá a la calle, dará un pequeño paseo y tendrá otra vez la ansiedad de volver a casa. Eso ocurre casi normalmente. Pero llegará al cabo del poco tiempo que esa ansiedad la irá ventiendo. ¿Por qué? Porque irá por la calle, irá viendo la cara de esta persona, irá viendo esa farola, irá viendo esa baranda del esto, irá por el paseo marítimo y estará oyendo el ruido de las olas del mar, que aparentemente no tienen importancia y tienen mucha importancia. Cuando tú te sientas en esa pequeña balustrada del paseo marítimo. En ese pollete, ¿no? En ese pollete, eso es, eso es, muchas gracias. En ese pollete y te quedas mirando el mar y ves en la lejanía cómo viene y se va formando una ola hasta que salta la espuma y llega y bate con fuerza. ¡Oh, cuántas veces ustedes se sientan en ese pollete! Muchas, muchas. Y ves cómo bate en la orilla y ves a la gente pasear. O ves a esa parejita mayor, cogidos de la mano, hablando los dos. Algunas veces hablando y otras discutiendo. Bueno, pero están juntas, ¿no? Pero están juntas. Y no se sueltan de la mano. Es decir, se están pasando de uno a otro energía positiva. Porque aunque estén discutiendo, esa discusión, aparentemente que puede llegar a un... No, los está uniendo más. Porque a través de esa energía de una mano a otra, se están pasando afecto, cariño y comprensión. Y eso es muy importante. Eso es lo importante, lo que vale. ¿Siente envidia, doctor, cuando ve esta pareja? Mucha. Para que te voy a mentir. ¿Cuánto daría por ser esa pareja? Uf, uf. Hombre, parte de mi vida no, porque yo quiero vivir unos añitos más, ¿no? Pero daría mucho, mucho por poder pasear y charlar y hablar, a veces aparentemente que son de tonterías. Oye, me he enterado que fulanita ayer al levantarse tuvo un crujido y le dolía y tal. O cosas, a lo mejor, niñas, tonterías, pero le ves la cara. O muchas veces ves a la pareja cogida de la mano sonriendo, pero no sonriendo esto, a lo mejor a carcajada limpia. Y tú los miras y te sientes feliz. Porque en esos momentos sabes que todas las sustancias cerebrales están en funcionamiento. Porque aunque te parezca una tontería, la risa rejuvenece y la alegría da ganas de vivir. Sales y ves a esas parejitas jovencitas, también cogidas de la mano, mirándose uno al otro, sonriéndose. Y dices, qué bonito es el amor, qué bonito es la conjunción, la unión entre dos personas. Y dices, bueno, tendrás sus más y sus menos. ¿Y qué pareja no tiene sus más y sus menos? Es que nada es perfecto. Nada. Nada ni nadie. Pero qué bonito es cuando uno de los dos olvida esa cosa que llaman dignidad, que no es dignidad, es orgullo, es orgullo, y se acercan y piden disculpas. No hay nada que más ennoblezca a una persona que pedir perdón, pedir disculpas y reconocer su error. Eso no puede imaginarse esa persona el bien, llamémosle autobien, que se está haciendo. Pero qué de trabajo cuesta a muchas personas, ¿verdad? ¿A usted le ha gustado el trabajo pedir perdón en esta vida? Una sola vez. Se arrepiente mucho. Una, sí, mucho. De haber perdido perdón. ¿Y le gustaría volver atrás para pedirle? Sí. Pero todavía está tiempo, ¿no? Sí, sinceramente me gustaría volver a ver a esa persona y decirle, hace tanto tiempo pasó esto y esto y esto y esto. Humildemente te pido disculpas y te pido perdón. Si pasara hoy, no volvería a ocurrir. Uno es joven y tiene una cantidad de impulsos que a veces no los puede dominar. Y es la mayoría de edad, no la vejez, la mayoría, lo que da una experiencia en la que tú dices, hasta aquí hemos llegado. Ese es el error más importante de su vida, ¿no? El que más se arrepiente, ¿verdad? El que más me arrepiente. Bueno, pues doctor, estamos a tiempo, ¿eh? Lo tengo clavado, pero no clavado, machacado. ¿Y por qué no ha dado ya el paso, doctor? ¿Tanto trabajo cuesta? No, no. No ha habido ocasión. Hay que esperar también el momento. Y hay que esperar el momento. Porque hay muchas veces en que, como dice el célebre dicha, la ocasión la pinta en calma. Y hay que esperar ese momento. Y que el alma y el corazón te digan, este es el momento. A lo mejor la otra persona a la que tú vas a pedirle disculpas no está en ese momento en su capacidad más receptiva para recibirlo. Y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Porque pide disculpas, te sueltan una barbaridad y te acaban. ¿Usted piensa que sí, que se la va a soltar? Yo creo que no. No, no. Yo creo que no. Espero que no. Yo creo que no, seguro. ¿Hace muchos años que no ve a esa persona? Muchos. Pero me gustaría volver a verla para pedirle disculpas. Bueno, pues vamos a terminar así con ese perdón. Vale. ¿Que tendríamos que tomar ejemplo de usted? Bueno, todavía no podemos tomar ejemplo porque no lo ha dicho. No, no. Pero continuaremos hablando de dolor porque yo quisiera hablar, ojo, con los dolores de espalda. Ojo. Ojo. Porque muchas veces no sabemos levantarnos de un asiento o de la cama. Y hay un alto porcentaje de alteraciones de espalda, vertebrales, que se producen al levantarse uno de la cama o de la silla o del sofá. En la cama hay que levantarse de lado, apoyar la mano y levantarse. Bueno, el próximo programa, doctor, que se le ha ido el tiempo. El próximo programa. Pues, Álvaro García Brú, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo lunes. Para mí es un placer venir aquí. Ya te he dicho, y esto no lo tomé esto, que me encanta ver a los ángeles que bajan del cielo y se ponen delante de un micrófono. Ya lo estaba intuyendo y quería cortarte de que lo dijera y no me va a dar tiempo. Pues no podrás cortármelo, no podrás cortármelo, lo diré siempre. Ha sido un placer. Nosotros un placer también recibirle y aprender de usted. Muchas gracias. Vale, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.